¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Cuando ya están rezar las tapas ¿No hay aliñas tapas? ¡Ven! ¡En las paiz a la adera, ¡va! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Última noche... ¡Gracias! 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 ¡Libre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vvenida! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Abajo! ¡A la derecha! ¡Sigue, sigue, sigue! No esperéis el rebuto en el marco de bloquear, es imposible recuperar y bloquear. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gual de mi papel, 200 metros! ¡199! ¡Esto es tu paso! ¡Este paso ya pues así! ¡Y tu dejo! ¡Vamos! 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 ¡Vuventes libres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.